Vecinos y comerciantes del complejo habitacional El Remolino, ubicado en el municipio de Tonalá, viven días de gran desesperación. Junto a sus viviendas ubicadas sobre la calle Lázaro Cárdenas y su cruce con la calle Emiliano Zapata, corre un río de aguas negras. Las lluvias de los últimos días han empeorado en gran manera, los malos olores y la acumulación de basura, atrayendo una gran cantidad de roedores que al paso de los días buscan ingresar a sus viviendas. Tal problemática, además de ser insoportable, genera un foco de infección bastante alto, por lo que los vecinos esperan que las autoridades correspondientes puedan hacer algo al respecto. Y es que con las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara, se tiene el temor de que el río pueda desbordarse y pueda generar afectaciones en sus domicilios. Reportó Fernando Núñez.